Buenas gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video Escuchamos unos ruidos extraños en el fondo Nos llamo la atencion Voy a buscar a los mas valientes Acano y a Ciro Que valiente, dale vamos Era los mas valiente No me defrauden En el fondo hay unos ruidos extraños Me llaman mucho Escuchen Escuchen Vamos para el fondo a ver que ven Despacito, despacito, tranquilo, sin golpearlos Mira los perros como estan Mira Escuchan esos chillidos Por aca se escuchan Se escuchan todos por aca Los chillidos Los perros estan super alterados La verdad que no se vea Mira que es eso? Mira que es eso? Veni, veni Mira Que es eso? Osea es eso y un perador que diges Uni No.. Que raro es eso No, no, pon ao, pon apá Que es eso? Sube Que esos? O pulsando Oselo, vomino Hola Veni, salos de paz Que Ñ Y una papá ahí La papa Unita Que es esto? ¿Qué es esto? ¿Nos dejó una papa? ¿La papa de la suerte? ¿Qué? ¿La papa de la suerte? ¿Ya no está? ¿Desapareció? ¿Ah, dónde está? Gente, desapareció. ¿Dónde está? ¿Pero qué es esto? ¿Qué era eso, Ciro? No, no sé. ¿Qué era eso? Porque vino una muñeca que después desapareció. Era como un enano. No sé, algo raro. Un enano. Bueno, ¿qué será esto? ¿Qué opinás? Unas prendas. ¿Una ofrenda será? Capaz que tenemos que cavar acá abajo. ¿Qué? ¿Nos dejó mucha papa? ¿Podríamos hacer puré con esto? Sí, capaz que nos deja puré. ¿Qué rico? ¿Vamos a ver si hay más papas? Acá, acá hay papas. ¿Y esto? Mirá. Un papel dorado. ¿Un papel dorado o qué? ¿Un papel dorado? ¿Qué es suero? No, 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 no. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mirá. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Morí amigos! Nos dejó la olla como nada de oro, mirá. ¡No! Mirá. ¡Gente! Es increíble lo que nos dejaron. Lo que nos dejó. No sé qué era. Era eso. Así que... Mirá, ahí está de vuelta. Ahí está. Ahí está, mirá. Nos está mirando. Gracias, gracias. Gracias. No, pero ¿qué hacemos? Lo sé, lo sé. ¿Qué harían ustedes? ¿Nos quedamos la moneda? Dejen en los comentarios que harían. Si nos quedamos la moneda o no. Bueno, suscribite al canal. Activa la campanita. Que vamos a contar en el próximo video. Vamos a contar cuántas monedas hay. Y vamos a descubrir qué es eso. Nos vemos en otro video, gente. ¡Gracias!